El Chilve Así, mi amor Es imposible dejar de verte Es imposible dejar de amarte Porque mi corazón Se ha enamorado Es imposible dejar de verte Es imposible dejar de amarte Porque mi corazón Se ha enamorado No puedo olvidarte No puedo dejarte Quiero acariciarte Y grande es el amor Que siento por ti No puedo olvidarte No puedo dejarte Quiero acariciarte Y grande es el amor Que siento por ti Somos Richie No puedo dejar de verte Es una suerte, a conocerte, quiero tenerte aquí presente dentro de mi mente Ahí para siempre Es una suerte, a conocerte, quiero tenerte aquí presente dentro de mi mente Ahí para siempre No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte, y grande es el amor Que siento por ti Que grande es el amor Que siento por ti Linda Caja Marquinita No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte, y grande es el amor Que siento por ti No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte, y grande es el amor Que siento por ti Si mi destino fue conocerte, para llevarte hasta el altar Si tu me quieres como te quiero, nunca por nunca te dejaré Si mi destino fue conocerte, para llevarte hasta el altar Si tu me quieres como te quiero, nunca por nunca te dejaré Si mi destino fue conocerte, para llevarte hasta el altar Si tu me quieres como te quiero, nunca por nunca te dejaré Si tu me quieres como te quiero, nunca por nunca te dejaré ¡Gracias! ¡Gracias!